Lo que estás a punto de ver es tan, pero tan, pero tan ridículo que hasta se convierte en peligroso. Muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo les va, señoras, señores? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Antes de arrancar con el video que vamos a ver y que te puedo asegurar que es el video más ridículo que vas a ver en el día, te pido que te suscribas, te pido que compartas, que me dejes saber algo acerca de qué es lo que te parece lo que estoy haciendo y demás y que dejes tu like en este video si es que te gustó. Y obviamente si te vas a suscribir, activá la campanita porque si no, después no te llegan las notificaciones cuando subimos nuevo material. Ahora, lo que vamos a ver ahora es la apertura o el final de la apertura del Congreso en el que se le ha pedido al demócrata de la Cámara de Representantes, Emanuel Klaver, y pido disculpas, obviamente, seguramente lo pronuncié pésimo, pero se le ha pedido de que, bueno, arranque con una oración, ¿no? Este demócrata, Emanuel Klaver, es también pastor metodista y me gustaría que podamos ver juntos cómo es que finaliza su oración y luego charlar un poquito al respecto. Mira. May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace, peace in our families, peace across this land, and dare I ask, oh Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. A ver, ¿escuchaste bien? Dijo amén y dijo a woman. Sí, escuchaste bien, dijo amén y a woman. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente es una oración inclusiva. Intentó incluir la inclusión de género a una oración. Y sí, no escuchaste mal. Antes de ver el video, te dije, es un pastor metodista que forma parte de la Cámara de Representantes de los Demócratas. Esto realmente, aparte de ser ridículo, se vuelve peligroso. A ver, ni hablar de su mención a Brahma, a Brahma, perdón, siempre lo pronuncio mal, ni hablar también de su mención a los varios dioses, que muchos de los que estén en la Cámara de Representantes puedan creer, ¿no? Sí menciona eso. Cerrar con un amén y a woman. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde nos conducimos? Esto es en serio, porque aparte de reírnos y decir después los comentarios, este tipo es un ridículo, que esto, que el otro y demás. A ver, esta es la gente o parte de la gente que gobierna a los Estados Unidos, podríamos llegar a decir. Y a ver, nosotros no es que lo miramos desde lejos. Nosotros acá en Latinoamérica también estamos empezando a estar contaminados con este tipo, no solo de ideologías, sino de personas. ¿Hacia dónde nos conducimos, sinceramente? Obviamente, este pastor fue aniquilado en redes sociales, porque, claro, le dijeron, che, flaco, o sea, mucho pastor, mucho pastor, pero en realidad no sabes cuál es el significado de amén. O sea, no es una mención machista o algo por el estilo, porque recuerden que en Estados Unidos, amén es un hombre, ¿está bien? Amén, un hombre, ¿está bien? Entonces, claro, en ese contexto quiso incluir a woman. Se entiende una estupidez bárbaro. Le dijeron, che, flaco, o sea, vos sos pastor, todo lo que vos quieras y demás, pero... ¿A dónde estoy apuntando? Más allá de criticar a este hombre, que la verdad que no tiene seguramente los patitos de frente en línea, ¿no? Es hacia esto donde nos conducimos, la gran pregunta. Hacia esto es donde nos conducimos. ¿Esto es lo que queremos realmente para nuestros países? ¿Es realmente esto lo que queremos? Hermanos, nada, el progresismo está avanzando. En reiteradas oportunidades he dicho, la teología queer se está introduciendo cada vez más en las iglesias. Cuidado, las iglesias evangélicas, sinceramente. Yo creo que las iglesias evangélicas son el blanco más fácil en el que se pueda introducir este tipo de perspectiva, ¿no? Perspectiva ideológica con la cual debemos reinterpretar las escrituras y cosas por el estilo. Cuidado, cuidado. Lo vengo diciendo hace tiempo. La perspectiva de género se está metiendo dentro de las iglesias y hacia esto es donde nos conduce. Dios los bendiga a todos. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.